Primeros pasos para realizar inversiones financieras, parte 2. ¿Cómo hacer para empezar a invertir en instrumentos financieros? Dos aspectos fundamentales son los que tengo que tener en cuenta. Por un lado, la seguridad y por otro lado, la cuestión operativa de dónde arrancar. El tema de seguridad es clave. Lo principal es buscar instituciones en las cuales tengan regulación por parte de entes estatales para evitar fraudes, engaños, estafas. Los tradicionales en este concepto son los bancos comerciales y las sociedades de bolsa o agentes de bolsa. En lo que implica a la operatividad o cómo hacer para empezar, lo que tengo que hacer si voy a ir a una institución bancaria es tener cuenta bancaria. La realidad es que tiene bastante limitado el acceso a inversiones. Podrán hacer plazo fijo o comprar con una extranjera. O por el lado de la sociedad de bolsa o agentes bursátiles, este tipo de instituciones las creadas al efecto para poder invertir. Donde podré comprar bonos, acciones, opciones, cauciones, etc. Un sinfín de herramientas para el mercado de capitales. ¿Cómo hacer para empezar a invertir en el mercado de capital?